Por séptimo año consecutivo, la Secretaría General de la Comunidad Andina y las agencias de promoción de las exportaciones, PROMPERÚ, PROMUEVEBOLIVIA, PROECUADOR y PROCOLOMBIA realizarán el Encuentro Empresarial Andino. Este año, la Ciudad Peruana de Arequipa será la sede de la macro rueda de negocios más importante de la región, que reunirá a 500 empresas de los sectores agroalimentos, manufacturas, sistema moda y servicios. En los encuentros empresariales realizados a la fecha, exportadores y compradores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han concretado negocios, posicionando internacionalmente la alta calidad de los productos andinos. En esta edición, la región invitada será la Unión Europea, la cual representa el segundo destino de las exportaciones de los países de la comunidad andina. El Encuentro Empresarial Andino ha logrado consolidarse en la agenda de promoción comercial, al promover el comercio a nivel subregional y por generar beneficios mutuos para nuestras economías, impulsando la producción y el empleo en particular para pequeños y medianos empresarios, cuya participación en el encuentro se convierte en una plataforma para integrarse al mercado global. La comunidad andina, le digo Colombia, Ecuador, Perú, tienen muy buenos productos y vale la pena invertir en ellos. Bueno, es muy interesante porque hemos encontrado muchos nexos para materiales ecológicos, que es lo que nos interesa, y sobre todo buscar mercado internacional, justamente para eso hemos venido. Hemos tenido una experiencia muy grata, muy positiva, mucho interés manifestado por compradores de diferentes países en nuestros productos, tanto a nivel de precios, de empaques, de presentaciones y de concepto y marca como tal. Estoy muy satisfecha porque encontré productos de gran interés para mí, realmente cumplieron con todas las expectativas que yo tenía. Como ellos, tú, empresario andino, que eres parte de este proceso de integración, que tiene ya 49 años de vigencia, puedes participar en este séptimo encuentro empresarial y así concretar negocios de exportación. Te esperamos en Arequipa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!